Le hacen así Y lo ponen Manewa Coco Chiqui Buenos días, buenos días, buenos días Mines, aquí son las 8 y 20 de la mañana en la ciudad de Vancouver En la ciudad de Vancouver Fue un vuelo de noche, de madrugada Y no hemos dormido nada, costó unas 1 a 2 horas Vamos a buscar algún restaurante chino Encontramos otro supermercado chino con muchísimas frutas Todo lo que yo quiero comprar Oh my God, muchas frutas Y hemos llegado a China Amigos, ¿cómo estás el día de hoy? Te traigo este video Uy, estoy en una ciudad muy ruidosa El gallo, chiqui Vamos a hacer este reto porque vos sabes que a mí me gustan estos retos de 24 horas En donde vamos a comer comida china por 24 horas Pero auténtica comida china Guido Bus Vamos a comer comida auténtica china O sea, nada de Cantonese, nada de Chopsui No, no, no De hecho vi un letrero que decía Chopsui Me pareció muy extraño que aquí haya Chopsui Pero bueno Y mucho gusto, mi nombre es Chiqui Si bienvenidos al canal de Coco Chiqui Y no te olvides de suscribirte al canal Dale like a este video por adelantado Creo que hay una persona pasando ahí por detrás mío Pero hola, señor, ¿qué tal? Entonces sí, iniciamos con este reto La cosa es que ahorita estamos aquí en la calle esperando al Uber Porque estábamos buscando lugares aquí en Chinatown de comida china Encontramos algunos pero a Zenguita no le gustó Entonces vamos a ir a uno que queda a unos kilómetros de aquí Más o menos se tarda unos 20 minutos en llegar Así que vayámonos a ver Porque dicen que sí es realmente un restaurante de comida china O sea, un chaulao En donde venden Timzams Como un restaurante si estuviésemos en China Así nomás Y acabamos de ver que el Uber que nos tocó Estoy segura que es una persona china Aquí hay muchos orientales, muchas personas chinas Bueno, más que todo he escuchado Muchas personas que hablan en cantonés Y mandarín también Nos montamos al Uber y nos vamos al restaurante A ver qué tal la comida Porque de hecho vi que hay un... ¿Cómo se llama? Una bola de sésamo Gigante, así gigante, frita Otra cosa, mi bien, es todo aquí abren muy tarde Abren o a las 9 de la mañana o a las 10 de la mañana Aquí huele como a... La hierba verde ¿Qué es lo que te gusta de aquí? Ah, es lo que te gusta de aquí ¿Qué es lo que te gusta de aquí? Ah, no No, no Pero hay gente que... Sí, yo creo que hay gente que... ¡Muchas! Oh my God, amigos, son las 9 y 56 Dios mío, ya la gente está haciendo fila Hay como 50 metros de fila Bueno, tal vez estoy exagerando mucho Pero como... Sí, hay muchas familias haciendo fila Eso que nos fuimos por unos 5 minutos Nada más a ver allá atrás qué hay Dios, seidita Vamos a Pai, estoy rápido Nos van a quitar el espacio Así que ya vamos a ir a hacer fila Vamos en tren Amigines, la primera comida que llegó es este Se llama siumai Que es una mezcla de camarón con cerdo Y también le pusieron como unos huevitos Un poco de caviar Tiene buena cantidad de camarón Está caliente Tiene buen sabor Me gusta mucho la mezcla del cerdo Tiene buen sabor Esto negro no sé qué es Un frijol Y mientras uno espera se toma el teacito No me he bañado Ayer estuvimos en México Y nos vinimos hoy en la madrugada Llegamos en la madrugada aquí No nos han dado la habitación Por lo tanto, pues así estamos Ahí viene otra comida Y ahora llegó este platillo nuevo Es una berenjena con camarón Para ver Y uno dirá Che, ¿y por qué tantos mariscos? ¿Por qué tanto camarón por aquí? Porque es un restaurante de mariscos Que se especializa en mariscos Así está lo que está calentito frito También es como que la berenjena Sabe un poco raro Como que es como sabor amargo Por eso es que le ponen una salsa Alrededor de salsa semiagridista Más como hacen este plato Es de que mi papá lo hace menos Es una berenjena Encima le ponen una mezcla de camarón Y después lo fríen Y encima le ponen la salsa agridista Amiguin es como que Tiene como curry Es que dice que es en salsa satay Y amiguin es lo que nunca puede faltar Dim sum jam cha Son estas las patas de pollo Fung chao se le llaman Son deliciosas Mi padre sabe hacerlas Y uh, oh my god Oh my god Pata gigante Como que la salsa es muy espesa Acerca de este no lo sé Como que no me convence mucho Y amiguin es Vamos a probar el pescado El pescado es como suavecito Muy rico Ese pescado está muy rico Miren, ahora me toca a mí Agarrar un sivlumpau Agarramos un poco de vinagre Dos, tres Me gusta el sabor de la salsa Es como un vinagrito acidito Mango, coco Sivlumpau de motongo El mío no tenía sopa Se le fue todo el calor Es que normalmente El sivlumpau Tiene sopita adentro Pero este se le rompió todo Yo digo que más o menos He escomido mejores Long leg Es un tipo de pescado de aquí Mi madre ya le preguntó Al señor Que dice que es de aquí De Canadá Es muy suave Muy rico Bueno, yo me sigo comiendo Este bowl Porque mi madre dice Hay que comer ese pescado Y luego vamos con nuestro postre Que es esta Le dice chinchán O sea, mil capas Un pastelito de hojaldre De durian De la fruta durian Así que vamos a probarlo Yo lo pedí Porque a mí me encanta el durian Me encanta el doloroso O sea, esa fruta dice Que es como la más florosa del mundo Pero me encanta Es delicioso Wow, amiguin eso está delicioso Tiene una capa crujiente Como medio crujiente por fuera Le agregaron semillas de ajonjolí Blancos y negras Y otra cosa Es que por dentro Tiene este relleno de durian Cremosísimo Súper rico 100% recomendado O sea, me encantó Muy, 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 muy bueno Muy buen relleno Me encantó, me encantó Amiguin eso Esto fue todo lo que pedimos Siete platillos Para un total de Más o menos 73 dólares estadounidenses Incluyendo propil Y amiguin eso Llegó la hora del almuerzo Ahorita estamos viendo Aquí en el puerto de Vancouver A los aero Aero No Hidroaviones Creo que es la palabra Esos aviones que despegan Desde el agua Después de tanto Estar aquí chismoseando Tomando fotos y todo Nos ha olvidado almorzar Así que vamos a ir a comer Y la verdad es que yo estaba debatiendo entre sí Hacer como el video de Probando el mejor restaurante Que dicen Según las calificaciones De las personas De restaurante de comida china O hacer este video De un 24 horas Comiendo solo comida china Típica Uy, sí Tengo que pedir Tenemos que pedir en chino Esa es la cosa Tengo que pedir en chino Se me olvidó Ahorita vamos a buscar un restaurante Para ir a almorzar O cenar Bueno, en realidad Lo que comimos fue un almuerzo Porque era bastante grande Era demasiada comida Hasta ahorita que son las 4 de la tarde Estamos como que 7 No más Son las 5 Ahorita que son las 5 de la tarde Estamos llenas O sea, fue tanta la comida Que comimos En serio Esa comida era como para 4 personas Pero vos sabes Nosotras somos unas comelonas Fuémonos Amiguinas Ahorita son las 7 de la noche Y estamos yendo a un restaurante Que ese restaurante es de hot pot O sea, que uno escoge el tipo de sopa Y posterior le agrega los ingredientes que quiere Dentro de esa sopa La cosa es que vamos a caminar Por un kilómetro Pues vamos a hacer un poco de ejercicio Antes de comer Ya nos dio mucha hambre Pues obvio Porque, o sea, terminamos de comer Hasta las 11 de la mañana Y ahorita ya son las 7 de la noche O sea, 8 horas sin comer Y decidimos en este hot pot Porque hay otros hot pots Que, oiga, están lejísimos Y ahorita lo que tenemos es hambre Amiguinas Llegamos a este restaurante Que se llama Liu Ishou Hot Pot Te cuento que tienen 18 locaciones En América del Norte Al entrar No sé por qué tenían tantos globos Y ves Aquí se puede tocar Para llamar a la persona Que nos atienda Y te cobran 3 dólares canadienses Por esta barra Que es la barra de salsas Y de frutas En cuanto a salsas Hay múltiples aderezos Azúcar Hay olores Como cebollín Culantro Jengibre Lo que quieras Como también tiene esta barra de frutas Que de frutas Solo tiene melón y naranja Como de helado También ves que hay Maní, kimchi Y también este rábano blanco En cubitos Y mientras estábamos esperando En nuestra mesa Solo nos habían encendido el fuego No nos habían traído nada Hasta que después Nos trajeron esta tabla de carnes Que mi madre pidió Que es carne de res Con carne de venado Aquí ya tenemos todo listo Nos trajeron el resto Como los tallarines Hígado Nos hace falta nuestra olla Mientras estábamos esperando Aquí Seidita me está tomando un video Aquí tenemos tofu Y empecemos a comer Amiguines Ya ha llegado la comida Después de muchos minutos de espera De que solo nos pusieran el fuego Y el fuego Y nada Que venía a la olla O sea, de hecho vinieron Estos toppings Antes que la olla Me pareció extraño Bueno, ahora sí Llegó la hora de comer Porque me están muriendo de hambre La cosa es que puse una carne En la sopa Y mi madre dice como Che que no, todavía no Que no ha hervido la sopa Pues sí, no ha hervido Aquí estamos esperando Que hierva esta cosa Pero por mientras comer Tomate No mentira, todavía no Mi madre pidió una sopa De pollo y verduras Es una sopa de cerdo ¿Verdad, ma? Con hueso de cerdo He visto que ellos hacen así Vean Agarran un pedazo Le hacen así Y lo ponen Se supone que uno lo pone Como por 10 segundos Uno canta una canción Y ya está listo Y ve Pero todavía no Está un poco rojo Es porque la sopa No ha hervido totalmente Pero bueno, mira ¿Sabes qué? Vamos a comer otra cosa Ah, bueno Y otra cosa Me traje esta salsa Que ni yo sé Le puse un montón Un poco de todo Le puse ajo Una pasta de mantequilla De maní Salsa de cebollín Así que vamos a probar Un, dos, tres ¿Qué te acuerdas lo tan salado? Le puse algo picante también Para darle un kick Un sazoncillo Y aquí Obviamente así sabe muy salado Pero está bien Porque le agregué un poco de vinagre a esto Nuestro tecito Mame, charega Este té sabe como a un arroz Uchimai medio Ah, un té japonés de arroz Muy bueno Uní favorito Voy a probar este kimchi Muy dulce para mi gusto Rábano Este sí está bueno Me gusta Mi baseidita Agregándole todas las verduras Vea la canasta Hasta mi madre dice Que el kimchi no está tan Picante Los patines están gigantes Amiguinas Como la sopa no ha hervido Estamos comiendo esto Arama Comiendo pepino De la sopa Parece que ya viene Amiguinas No aprieta el timbre Y nadie viene Igual Amiguinas El primer pedazo de carne Lo que normalmente hacemos Es así como Tipearlo en la salsita Un, dos, tres Y ya Fuimos A esta salsa La agregué como Algo que me sabe A comida de la India Voy a agregar más carne La muchacha nos agregó Más fuego Y ahora sí Va a estar hirviendo Esta cosa Finalmente Honguito De yema También voy a probar Con mi otra salsa Albóndiga de calabaza Voy a utilizar Un poco de esta salsa De rara que hice Esta de soya Sí está un poco salada O sea Hay que ponerle Allá Está muy rico Esta almóndiga De churama Amiguinas Esto hay que comerlo Despacio Porque está muy caliente Amiguinas Picho Amiguinas Mali comele Tofu Tofu Dice que es tofu Me está mintiendo Amiguinas Después de comer Tantas otras cosas Vamos a comer El mil Está caliente Entonces Que se supone Que este tallarín Ellos lo hacen Amiguinas Para combinar esto Con una frutita Porque Ahí hay fruta Como naranja Y melón Eso es lo que necesitaba Algo fresco Y frío Y alguna vez Habían visto Melón verde Está dulce Voy a terminar De comer esto Y nos vemos A la hora De la Está caliente Es que este Prácticamente Es nuestro Emuerzo Pero nos vemos A la hora Del snack Ok Vamos a ir A la panadería A ver que encontramos O si no Sería el día de mañana No sé si viste Pero si me cambié Cuando nos dieron El permiso De check in Al hotel Y una vez Nos fuimos Nos bañamos Fue de una vez Que salimos Y oh my god Estamos muy cansadas O sea Ya está abierto Algún restaurante De comida china Y si no Es que nos vemos El día de mañana Amiguines El día de ayer Que estaba grabando Este reto De 24 horas Iniciamos el domingo En la mañana Y entonces Amiguines Ahorita lo que vamos a hacer Es cruzar la calle Ayer cuando estábamos Almorzando Cenando O sea Después de eso Estamos llenísimos Y caminamos Hasta el hotel Pues yo te dije Que íbamos a ir A otro lugar más Para que sean Tres lugares En total Entonces ahorita Vamos a ir A desayunar Para terminar este reto Comida china Vamos a ir A esta panadería Que te había dicho En donde hay Timzams Vamos Vamos a ver Qué triste es Amiguines Porque vinimos Solo a este Tendremos que venir Otro día Amiguines Ahorita Amiguines Ahorita que estamos Desayunando A este demasiado ruido Vamos a comer Este conji O sea Todo esto lo pidió Seidita Conji Que es Un arroz Lo mismo que comimos ayer Solamente que El de ayer Era de pescado Y esta vez Es de peitan Sao yo O sea Peitan es como Es el huevo De 100 años Con cerdo Un, dos, tres Tiene buen sabor Está calentito Y al frente Está la puerta Entonces abren la puerta De ayer Y entra bien De afuera Que estaba Muy Amiguines Vamos a esperar Más comida Porque en total Mi madre pidió Nueve platos O sea Ocho platos más Nos hace falta Amiguines Vimieron nuestros dumplings Y lo vamos a lipear En la salsa Con vinagre En el sal Mix Salhost Nice Sin La 누가 ¿ pseudem Las 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 Tiene un buen sabor, una buena combinación y está calentito. Vamos a probar el jacau de rosado que ves por aquí. Un, dos, tres. Tiene buen sabor. Amiguinas, esto trae rábano y mani. Amiguinas, ahora sí vamos a probar este no mai kai. Agarramos un poco de arroz y un poco de pollo. Sinceramente tiene muy poco pollo. Hay una yema. Mani, ay, 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 ay. Se me cayó por mostrarte. Aquí tiene una yema. Vamos a probar el cielo un pan como que comimos ayer. Este sí es como más jugosito. No sé si escuchas afuera que está peleándose. Bueno, va peleándose. Es porque no hay espacio. Viste que hay que esperar 50 minutos para un espacio, una mesa. Afuera hay gente haciendo fila. Y probamos este chan pan. Viene relleno con cerdo. Han pan. Han pan. Está rico eso. Y ya terminamos. Ya no hay más comida. Nos veremos. También viene salsa alarma. Mi mamá aún pidió más. O sea, aún faltaban cosas por llegar. Vamos a ir. Amines. Hemos llegado a este restaurante. ¿Qué? Restaurante, no. Lupermercado. Ya son la una de la tarde. Y, oh my God, hay demasiados snacks. Hay demasiadas cosas que me vuelvo loca. Aquí vamos a agarrar unos cuantos snacks chinos que no hay en Costa Rica. Pues para probarlos, ¿cierto? Y no solo chino, sino que vamos a comprar un montón de snacks asiáticos. ¡Qué emoción! Oh my God, ¿de qué será? Oh, y esto es matcha. Oreo de matcha. Dios mío. Esto que me lo compro, que me lo compro. Oreo matcha ice cream. 4.69. Que más o menos vendrían siendo 3 dólares americanos. Y ya, miren. Esto es aquí. Muchísimas gracias por haber recibido este video. Está aquí. Muchísimas gracias por dando cariño, por dando apoyo. Y quiero mandar saludos a esas personas de Instagram que comentaron el emoji que les dije. Como también a esas personas de YouTube. Muchísimas gracias por todo. Y si vos querés un saludo en el siguiente video, lo que tenés que hacer es comentarme. Es mojik y me gusta un poco de Instagram. Por ahí nos vemos. Y bueno, ya saben de qué es la triste. ¿Por qué? Porque vida solo viene así que vívelo, vívelo. Vinimos a Raulet Mall y pues vamos a explorar. Nos vemos. Chao. Este. Ay. La luz. Mi ojo.